de la ciudad de la ciudad de Damas y caballeros, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Versión Beta, hoy con una noticia extra. Bueno, realmente no es como un extra de esos que uno dice es la última noticia que acaba de salir, no, porque es una noticia que se dio a conocer en diciembre del año pasado y en enero del dos mil dieciséis se confirmó, pero hoy en Versión Beta queremos hablar de ella y por eso es importante. Hoy es mi elegancia precisamente por eso, por las noticias, por información científica, no hay goles que valgan, no hay selección Colombia, señora, apague la novela, no vea el minuto de Dios porque hoy puede que su vida cambie. Sí, señor, la noticia es esta, Sebastián. ¿Cuál? ¿Recuerdas la tabla periódica? Ay, no. Pues tenemos cuatro nuevos elementos en la tabla periódica. Ay, carajo, pero me aprendí los otros, o sea, los que no están en amarillos no me los aprendí, ah, bueno, me aprendí la H, de resto no me sé ningún otro. Sebas, pero es que no creo que te los vayas a aprender y tampoco es necesario. Los que están en amarillo no los conoces, además, porque son precisamente los nuevos elementos, mi querido amigo, mire, este, este y estos dos de aquí. Ok, me imagino que esto es una noticia que nos llena de alegría, nos llena de ánimo, mi corazón se arruga y se llena de jolgorio por esta importante noticia. Ya, ya, no, no, no es necesario tanto usar calmo, Sebastián, y aunque no te interese mucho, te voy a hablar sobre estos cuatro nuevos elementos que hoy tenemos en nuestra tabla periódica, miren. Empecemos por el número 113, que es este, conocido por las iniciales UUUT y que realmente se llama, por ahora, ununtrio. El 115 es este, el UUUT y por ahora se llama el unumpentio. El 117, Sebastián, que es el UUS y por ahora se llama el ununceptio. Y el 118 UUUT, que por ahora se llama el ununoptio. Ok, son ununtrio, ununpentio. Ununceptio. Sin mirar, sin mirar, se los aprendió. Ununtrio, ununpentro, ununceptrio y un octrio. No, pero no, porque es necesario, Sebastián, aprendérselo, es muy fácil. En el siglo XXI, si tú necesitas la tabla periódica y necesitas los elementos, pues descargas una aplicación donde tengas la tabla periódica en tu celular. Los profesores no dejan sacar eso. O la imprimes, la buscas en internet, una tablita como esta, si la imprimes y la pegas o en una pasta de tu cuaderno o en tu cuarto, por ejemplo, o en el escritorio o donde la necesites para poder estudiar. Nada como para empezar una conversación que hablar de la tabla periódica. Eso, querido amigo, lo puede salvar de cualquier situación incómoda. Señor, usted que se siente mal con su suegra, háblele de la tabla periódica que seguramente le dará espacios de entretenimiento, para no enredarme con la palabra. Además, con los nuevos elementos, ¿sabías que hay un nuevo elemento que se llama en un untrio, por ejemplo? Ya, esto es buenísimo. Pero bueno, la pregunta, o sea, ¿quién tiene pegada la tabla periódica en la aplicación, en la tabla de... ¿en qué? ¿En la parte trasera de la tapa del cuaderno? Claro, cuando eras estudiante yo tenía una tabla periódica pegada en una de las tapitas de mi cuaderno de química y así no tenía que estar. Además, yo no tenía internet, entonces tenía ahí una tabla periódica que compraba, mi papá me compraba en el centro. Sebas, hay gente que tiene... Ah, ¿no has visto, por ejemplo, las cortinas de baño de la tabla periódica? Esas son chéveres. Hay gente que tiene camisetas de la tabla periódica, por ejemplo, o que tiene tatuajes de la tabla periódica. Se me llama Mandugal. No. O sea, es imposible que exista, no creo que exista carajo, existe. Mira. No, en serio, no es lo que lo habías visto. Claro, son súper lindas, mira. Hay gente muy mierda en esta. Obviamente esta no tiene los nuevos cuatro elementos, pero uno le puede hacer por aquí el dibujito y meterle los nuevos cuatro elementos. Nada como llegar a un apartamento súper moderno con una cortina de baño de la tabla periódica. Pero bueno, este tema, al fin, ¿qué? O sea, cuatro nuevos elementos y... No se preocupe. Primero, hay varias cosas que necesito contarle respecto a eso. El tema de los nombres, Sebastián, es probable... ¡Wow! Mira, un carro de la tabla periódica. ¡Wow! Pero es de Oxford Science Park. O sea, pues, no, no es cualquier cosa, mi querido amigo. Primero, los nombres. Claro, los nombres que tienen en este momento, les decía yo ahora, son nombres provisionales. Todavía no hay unos nombres finales, aunque ya se han empezado a proponer unos nombres, Sebastián, que sean un poquito más sencillos de aprender y que estén relacionados, además, con algunas de las particularidades de dónde fueron descubiertos estos elementos. Por ejemplo, para el 113 que les estaba mostrando ahora, que es conocido por ahora como el ununtrio, se está pensando en que mejor se llame Nihonio. Este nombre viene precisamente, Sebastián, porque el elemento fue descubierto en unos laboratorios en Japón y Nihon, es una de las palabras que utilizan los japoneses para referirse a su país. La historia es que algunos investigadores japoneses en el laboratorio de Riken lograron sintetizar y observar este elemento, convirtiéndose este en el primer elemento de la tabla periódica creado por los seres humanos, es decir, que no está en la naturaleza, sino que lo creamos nosotros, y es el primer elemento sintético producido en Japón como producto desintegrado del elemento 115, conocido como el unumpentio. A ese unumpentio, se está pensando, Sebastián, no llamarlo así, sino llamarlo mejor Moscovio, en honor a Moscú en Rusia, ya que es la región donde está situado el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear en Dubna, que fue precisamente donde se descubrió este elemento. Más fáciles, ¿cierto? Los nombres. Además, porque vas a pensar en lo que te acabo de decir. En un Mosco. Nihon y Moscú. Moscú, piensas Moscú, es mucho más fácil. Muy bien, el tercer elemento del que estábamos hablando, el número 117, conocido por ahora como ununseptio, se le quiere llamar Tenesino, Tenesino, como símbolo, además, la T y la S, y sería el elemento 117. ¿Por qué? Porque en la región de Tennessee fue el lugar, es el lugar donde están varias instituciones que han contribuido a la investigación de estos elementos súper pesados, y por eso quieren ponerle este nombre. Y por último, al 118, conocido como el ununoctio, por ahora, la propuesta es que se llame oganesón, y que tenga por símbolo la O y la G. Este sería, en nombre a este señor que usted está viendo en pantalla, el profesor Yuri Oganesian, uno de los científicos más importantes también en el campo de los elementos pesados. Listo, Nijonio, Moscovio, Oganesón, y Teni... ¿Teni qué? Tenesino. Listo. Viste que es más fácil. Es probable, Sebas, que esos vayan a hacer los nombres. Digo que es probable, porque igual la propuesta está hecha, pero hay un instituto conocido como el IUPAC, que es el Instituto Internacional de Química Pura y Aplicada, y ellos son en último los que terminan diciendo si un elemento puede llevar un nombre o no. Una de las reglas que tienen para poner los nombres de los elementos es que sean nombrados por un concepto mitológico, por un mineral, un lugar de un país, una propiedad que tenga el elemento o un científico. Es una gran noticia la que nos estás dando, pero pues finalmente la gran pregunta creo que nos hacemos todos es ¿cuál es la utilidad o cómo va a cambiar nuestra vida a partir del descubrimiento de esos nuevos elementos en la tabla periódica? Todavía, todavía no lo sabemos. Además, no soy la más experta, mi querido amigo, para responder esa pregunta, pero si hay una cosa que es particular, y yo lo menciono ahora, Sebas, y es que son elementos que no hacen parte de la naturaleza, como el resto de los elementos de la tabla periódica, sino que son elementos creados por el hombre, eso ya es una de las cosas importantes, y además, dentro de sus características, pues son elementos que son radioactivos y que además tienen una duración de milisegundos. Ok, entonces nosotros ya nos damos cuenta que no solo tenemos fuego, aire, tierra, viento, y el amor según el Capitán Planeta, sino que también tenemos... Con el corazón, tan bonito el Capitán Planeta. Sino que también tenemos muchos otros elementos que componen el planeta, ¿sí o qué? Sí. Pero ahí viene la pregunta, entonces, vamos a descubrir el 115, el 118, el 117 y el 113. ¿Por qué le ponen esos números? O sea, Salazar o el tema de los números ahí, ¿por qué no van en orden? O sea, ¿cuál es el tema? A ver, Sebas, estabas hablando con una psicóloga, futura teóloga. Con una maestría teóloga, Dios mío, pídale a Dios que le ayude para eso. El que escribió el guión, yo creo que escasamente terminó el bachillerato, Sebastián, la verdad, no sé, no sabría decirte con certeza, pero así fue, los científicos tienen sus formas, sus estructuras para investigar y para descubrir elementos, y lo único que nosotros podemos saber es que ese fue el orden, primero el 113, luego el 115, el 117 y luego el 118. Bueno, ¿y al final esos números representan algo o son números puestos al azar porque eran los que habían al final y estaban disponibles? ¿Difícil? ¿Le ayudo? A ver, hasta donde yo recuerdo un poco, Sebastián, había una cosa que tenía que ver con los protones alrededor del núcleo y eso hace que le den los números a cada uno de los elementos, depende del número de protones que tenga el elemento, se le pone un numerito en la tabla, ¿no? Listo, como que está bien. Finalmente, ¿por qué se ubican en esas posiciones? O sea, ¿por qué nosotros estamos viendo que están en la última fila y no en la parte de abajo o a un ladito o con un apartado especial? ¿O era porque ya estaba ahí a la derecha listo el espacio para ponerlos y quedaba bonito en la tabla periódica? Yo creo, Sebastián, que con esta editorial que estamos haciendo, los científicos que realmente saben sobre la tabla periódica se van a enojar con nosotros. Yo supongo, Sebastián, y esa es otra de las cosas, ¿te acuerdas que por eso está la tabla dividida como por colores, ¿cierto? Porque son como características que tienen los elementos en común, entonces uno supondría que la ubicación en la que se encuentran es precisamente porque son materiales halógenos o no sé, la verdad no sé. La próxima traemos un químico para que nos explique, ¿cierto? Creo que es una mejor idea. Pero no solo hablemos de estos temas tan nebulosos en versión beta, bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde nos descuidamos y se desactualiza la tabla periódica, veremos... Robótica para la escuela, la cotidianidad y la vida. Un tutorial para que usted aprenda a crear su propio tipo de letra. En los virales veremos un SpaceX Falcon 9, Casero y un YouTuber Sirio. Y como siempre, lo último, lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en versión beta. Y lo invitamos a que se quede en nuestro programa porque luego de esta pequeña pausa le mostramos un robot en nuestro estudio y todo su funcionamiento. Si usted se viene dando cuenta en los últimos años, ese tema de la tecnología y lo más específico hacia el lado de la robótica se ha venido democratizando. Muchos de nosotros ya podemos tener acceso a diferentes tipos de robots. No lo más elaborado del mundo, obviamente, que no veían ser desde hace rato, pero sí hay algunos pequeños elementos robotizados que ya le ayudan en diferentes tareas del hogar. Y todo, Sebastián, gracias a proyectos como el que le vamos a presentar hoy aquí en versión beta. Porque si usted mezcla este asunto de la robótica con otro de esos movimientos que está teniendo mucha fuerza últimamente, que se conoce como el hazlo tú mismo, pues se puede lograr hacer un proyecto como este donde la robótica no es una cosa muy elevada, sino más sencilla y que además termina siendo divertida para las chicas y los chicos de los colegios. Para eso tenemos dos invitados, son Andrés Eduardo Toro y Ricardo Andrés Buitrago. Ambos son ingenieros electrónicos y vienen a acompañarnos aquí. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Ricardo, ¿qué es esto, Ricardo? Bienvenido y Andrés, bienvenido. Están en su casa, chicos, ¿cómo va todo? Bienvenidos. Chicos, cuéntenos primero un poquito qué es eso de Kinetics y a qué se dedica esta empresa o este proyecto. Bueno, pues lo que nosotros buscamos básicamente es generar programas de apropiación tecnológica en los jóvenes. ¿A qué nos referimos? Se dice que los jóvenes son nativamente digitales, siempre nos han dicho eso, pero eso dista mucho la verdad, porque realmente lo que sí sabemos es que los jóvenes saben utilizar la tecnología, tienen celulares, tienen tabletas, pero no hacen un uso significativo muchas veces. Entonces, lo que ustedes mencionan ahorita, el tema de la robótica, el auge, el do-yourself, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para que la gente utilice la tecnología de una forma diferente y pues lo que buscamos era como, lo decías ahorita, democratizar un poco la tecnología. ¿Cómo? Haciendo, digamos, robots que sean de bajo costo con materiales como este que es un MDF, un cartón, y que fueran, digamos, diferentes en la parte estructural, que pudiéramos hablar de otros temas, de matemáticas, de física. Y básicamente es eso, proporcionar una experiencia tecnológica a los chicos, divertida además, con elementos de bajo costo, que permita que ellos aprendan nuevas cosas y que generen vocación por la ciencia y la tecnología. Andrés, comencemos a hablar por uno de los robots, el Walker, se llama uno de ellos, ¿cuál de los dos es? El Walker es este robot. Ok, ¿qué particularidades tiene ese robot? ¿Cómo es un cangrejo? Más que un cangrejo, pues lo que buscamos es que imite ciertos comportamientos y ciertos movimientos de algunos animales. Pues a mí, desde que lo armamos, me parece un caballo, ¿sí? El movimiento de un caballo, ahorita lo vamos a ver funcionando. Lo interesante de armar un robot de estos es que, pues, enmarca todo lo que es la robótica, ¿cierto? Los tres campos, que es mecánica, electrónica y programación. Y lo que buscamos, como lo dijo Ricardo, es como tratar de apropiar en ciertos temas a estudiantes, ¿sí? A chicos para que puedan usar estos aparatos como una herramienta, ¿sí? ¿Lo estás manejando desde ahí, Andrés? Desde el celular lo estoy manejando. Es una aplicación conectada por Bluetooth hacia el robot. Entonces, lo enciendo o lo apago desde el celular. Lo que nos gusta es que los chicos pasen por todos los pasos. O sea, diseñar el sistema, hacer el corte, eso se hace en cortadora láser. Los chicos puedan ver de dónde salen las piezas. Y si tú te fijas, los engranajes son irregulares. O sea, los engranajes que tenemos acá son engranajes que no son el típico engranaje redondito, sino que son engranajes que están desfasados. Aquí 180, aquí 180, en total 90. Y si ustedes se fijan en la marcha, cada patica se mueve una primero que la otra. Hay tres en el suelo y se va apoyando una. Cada 90 grados se desfasa. Esto es para simular una marcha de un septetrapo que, digamos, como le decía Andrés, como un caballo, por ejemplo, que siempre tiene que conservar el centro de gravedad y que lo que tiene que hacer, miren, por ejemplo, y se queda estático, es tener el apoyo bien centrado, ¿cierto? Ese movimiento está súper lindo. ¿Es fácil de manejar, Andrés? Sí, mira, es una aplicación de honor. No puedo dar un celular ni dañar al cangrejo. Yo lo volteo por aquí. ¿Qué hago? Dale on. On. Sí, eso. Sí, siquiera funciona. Ay, ay, que no se va a dejar. ¿Y cómo es la relación, finalmente, de la biología con todo lo que tiene que ver con la electrónica? ¿Ustedes estudian lo que hay normalmente en el ambiente para aplicarlo a temas ya mucho más tecnológicos? Sí, digamos que lo que buscamos es encontrar más que todo analogía, ¿cierto? Se pueden encontrar, como en este caso, este robot, que lo que estamos hablando es de un tema de marcha, ¿cierto? La marcha en los animales y en los seres humanos es algo de análisis biomecánico que siempre es importante, pero también podemos encontrar otro tipo de relaciones. Digamos que los robots, por ejemplo... Los agustetas, los muchachos. Todo está obviamente calculado. Los robots se comportan parecidos a los seres vivos. Tienen una unidad central que procesa la información, que viene a ser como el cerebro. Tienen los sistemas que son actuadores, que son, en este caso, los motores, que son como los músculos. Y tienen los sensores, como nos van a mostrar ahorita en este robotcito que tiene sensores ópticos que funcionan para percibir el mundo. Entonces, todos los elementos de la robótica tienen, digamos, como la facilidad de permitir generar como analogías y de esa forma es mucho más fácil, inclusive en la parte educativa, que los estudiantes aprendan el comportamiento de los robots. Además, no solamente el tema de la robótica y de la anatomía, tú lo mencionabas ahorita. Ahí se estudian química, se pueden estudiar otras cosas y hay como una convergencia de conocimientos. Claro. Pues Andrés, que es uno de los que más al tema nos va a hablar un poquito. Pues de hecho, o sea, esto es como, o sea, la idea de este robot, ¿cierto?, es para trabajar muchos temas como lo es física, como es biología, como es matemática, como es lógica. O sea, la robótica en sí es una excusa para poder llegar a las aulas con temas y de una forma diferente, ¿cierto?, de explicar y de enseñar en las escuelas y en los colegios. Nosotros hemos hablado mucho del tema de robótica y del tema de desarrollo a partir de tecnología para poder llegar a diferentes disciplinas. Siempre hacemos como la pregunta de si se está llevando a las aulas, la gente sí está utilizando este tipo de herramientas para que no nos suceda lo mismo que nos sucedía hace algunos años, que las matemáticas era únicamente un ejercicio de tablero, de borre, repita, haga con calculadora y no pasaba mucho más. Pues yo te diría que sí, o sea, lo que uno ve, por ejemplo, sobre todo en esta ciudad de Medellín, es que cada vez se ve más en los colegios la presencia de este tipo de estrategias educativas, ¿cierto?, como lo decía Andrés, esto es una excusa, están apareciendo otras además, por ejemplo, el tema de no solamente centrarse en robótica, sino, por ejemplo, también hacer juegos, la programación, que es muy importante, que se hace aquí, que es de hardware para que un sistema se comporte como un animal, también lo puedo programar para hacer un juego, ¿cierto?, y lo que uno ve es que claramente despierta, digamos, como el interés de los estudiantes, porque es una forma diferente, porque están jugando, pero además porque aplican, tú lo decías, el tema matemática muy plana, ¿cierto?, pero aquí todo esto es matemática, relación de engranajes, velocidad, el diseño, esto parte del diseño, cuando vamos a hacer un robot de estos, nosotros lo que buscamos es que los estudiantes hagan su propia figurita, aquí, por ejemplo, hicimos como una especie de cangrejito, eso sí es un cangrejo, pero tú puedes hacer otra cosa, ¿cierto?, entonces, para hacer, por ejemplo, esto, tienes que saber de circunferencias, tienes que saber, digamos, como de alturas, de velocidades, aplicar las, digamos, diferentes conceptos, entonces, yo diría que sí está creciendo y vamos por buen camino. Andrés, este cangrejo es uno de los robots que se conoce como seguidor de luz, contanos un poquito cómo funcionan y cómo es esa tendencia, digamos, o esa intención también de la robótica de parecerse un poco a los sentidos de los seres humanos. Bueno, este robot es un seguidor de luz, ¿cierto?, ahorita lo va a funcionar, para que el robot, ¿cierto?, pueda desplazarse y pueda tomar decisiones con respecto a lo que hay en el ambiente, él tiene que tener unos sensores como nosotros, ¿cierto?, nosotros vemos, tocamos, ¿cierto?, entonces, el robot también tiene algunos sensores, ¿cierto?, que llevan, pues, la información a un sistema central y él toma las decisiones. En este caso, pues, tenemos dos fotoresistencias, ¿cierto?, que son las que hacen que el robot siga, pues, la luz, entonces, es un elemento que cuando incide luz, baja la resistencia y entonces hace un proceso interno para que encienda o apague los motores. En este momento, como no hay la suficiente luz, están apagados. Y el tema de los sentidos es que funciona un poco como el ojo del ser humano, que percibe la luz y se acomoda un poco la cantidad de luz que hay. Sí, y hay diferentes sensores y, pues, también con los sensores nosotros buscamos hacer como adaptaciones y explicaciones con la naturaleza, por ejemplo, un sensor ultrasonido, entonces, lo comparamos con lo que es un murciélago, cómo se desplaza, cómo se mueve, ¿cierto?, o un sensor infrarrojo, ¿sí?, que, pues, se usa mucho para seguir líneas, pero también hay muchos animales que ven el infrarrojo, nosotros no lo percibimos, ¿sí? Si, si enciendo la luz del celular, ¿él sigue la luz del celular o solo hay un específico? Pues, habría que incidir, no, funcionaría, habría que incidir sobre las... Se prendió. ¡Ay! ¡Oh! Espérenme, lo voy a bajar de la mesa. Perdón, lo voy a poner acá abajo. ¿Para que no vayamos a hacer un daño? Sí, para no hacer un daño. ¿Listo? Ahí estamos. ¡Wow! ¡Wow! Ricardo, estos proyectos, por ejemplo, como el que Sebastián tiene, son hechos por los chicos en los colegios, con el acompañamiento de ustedes, y ahí es donde funciona un poco esta metodología o esta estructura del do-it-yourself. Claro que sí, pues, tenemos evidentemente diferentes niveles para trabajar con los chicos. Estos robots que tú ves acá, empiezan, digamos, como a evolucionar. Este es un poco más complejo, tenemos algunos mecanismos mucho más sencillos. De hecho, pues, ahorita te muestro lo que tengo en el celular, que no nos dio para traerlo hoy, pero te lo puedo enseñar. La idea es que desde pequeñitos, o sea, los niños puedan hacer diferentes cosas, aproximaciones a la robótica, con cosas muy sencillas como que se pueden conseguir en el hogar. Una pila, un motorcito vibrador de los que se les saca el celular. Sí, sí. Y, digamos, con unos clipsitos se puede hacer un bichito vibrador. Ahí se aplica lo de hazlo tú mismo. Son elementos que tú puedes conseguir en el hogar, que son muy sencillos y que a un niño le empiezan a dar la sensación de lo que es robótica, ¿cierto? Pasamos a pasar por diferentes niveles. Tenemos estos que son, mira, que este es netamente mecánico, solo que lo prendemos y apagamos del celular. Porque este programa del celular también lo pueden hacer los niños. Lo hacen en Scratch. La aplicación del celular. Es muy sencilla. Se hace por programación, por bloques. O sea, todo esto es, la aplicación también es algo que enseñamos a hacer. Es todo el paquete completo. Este, por ejemplo, ya es un robot que tiene una tarjeta electrónica. Pues aquí no se ve mucho, pero está en la parte interna. Ya tiene, digamos, como la parte electrónica. Y tenemos otros robots que ya tienen la parte de programación. Entonces, digamos, hay diferentes niveles. Y ya, por ejemplo, la parte de programación, este, digamos, que tiene la tarjeta de programación, nos permite, digamos, que se hagan cosas mucho más complejas. De hecho, tuvimos estudiantes participando en un mundial de robótica y que eran de subcampeones. Con un proceso en el cual se trabajó todo un tiempo, enseñándoles a manejar diferentes sensores para que un robot que estuviera en un perímetro encerrado, detectara obstáculos, detectara velas y las apagara. Y son estudiantes de grado noveno. Ese es el proyecto de Robot Rave. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cuál era el reto? ¿Cómo fue que lo desarrollaron? ¿Y cómo llegaron finalmente a temas que ya son más profundos de programación? Que eso ya nosotros lo vemos como algo mucho más avanzado. Claro. Bueno, eso es un paso a paso. Nosotros esos procesos trabajamos, pues, dos, tres, cuatro meses seguidos con estudiantes. En este caso eran solo chicas, ¿cierto? Que fue un logro muy importante. Son mujeres. Porque esa competencia normalmente eran chicos. Ajá. Y empezamos a avanzar paso por paso. Entonces, no metemos todo a la vez en una olla y explicamos todo a la vez, sino que vamos avanzando sensor por sensor, motor por motor, pieza por pieza y explicando en cada sesión, en cada encuentro, qué es, cómo funciona, qué hace. Pues todo eso, pero un paso a paso. O sea, fue como una guía para que ellas al final pudieran encontrar y adaptar, pues, todo lo que se tenía. Ahí estamos viendo, Ricardo, algunas de las imágenes, cuéntanos qué es lo que está pasando aquí, qué estamos viendo. Estos robos ya están cerrados en ese perímetro que ustedes ven delimitado por la línea negra y blanca, ¿cierto? Ahí están, por ejemplo, las velas. Él tiene que detectar las velas. Hay que aclarar que eso está en luz solar, o sea, que la luz solar que también emite infrarrojo, como las velas, que es lo que finalmente él detecta, interfería. Y él tenía tres minutos para detectar todas las velas y apagarlas. Esa es una lona que era de un tamaño grande, tres metros por dos metros. Digamos que el robot deformó todo, nomás sin teleoperación, sin nada, pues tenía que encontrarlas todas y apagarlas. ¿Y con qué las apagaba? Él tiene la parte de eso de arriba, tiene como un ventiladorcito y también tiene un arreglo de sensores. En este caso, no fotorresistencias como esta, sino infrarrojo, que le permiten detectar la emisión de infrarrojo de las velitas. Entonces, él se orientaba por esta detección de infrarrojo, las seguía y las apagaba. Y entonces, en este caso, las chicas pintaron, además, bellísimo, los colores del robot. Lo construyeron, lo hicieron, lo pintaron, lo programaron, todo lo hacen ellas. Ustedes lo único que hacen, Andrés, es acompañarlas. Es guiarlas, exactamente, acompañarlas durante todo el proceso, guiarlas e irles dando ese granito cada vez más para que vayan avanzando ellas mismas y puedan, en el futuro, si ellas lo desean, competir, porque ya tienen todas las bases. ¿Y ustedes qué otros servicios están ofreciendo como compañía? O sea, ya vemos que hay una parte de desarrollo, hay otra parte donde nosotros vemos que también están en la construcción de robots. ¿Qué otro tipo de proyectos ofrecen? Bien, básicamente, es generar proyectos de apropiación tecnológica para todo el público. En los colegios se pueden hacer diferentes semilleros, no solamente de robótica, sino de introducción a la programación, de diseño de videojuegos en diferentes niveles, ¿cierto? Tenemos proyectos de investigación escolar, como es el caso de lo que vemos ahí, que ya es unos chicos que tienen un objetivo específico y los acompañamos para que puedan tener un buen desempeño en su objetivo. Y ya estamos sacando, les anunciamos dentro de poquito, hacerlo también con las empresas, porque nos parece muy importante que en los equipos de trabajo, digamos, como a nivel de recursos humanos, se puedan llevar algunas de estas prácticas que requieren de trabajo en equipo, de asumir unos roles para lograr unos objetivos, como un entrenamiento también para la parte empresarial. Entonces, cuando decimos todo tipo de público, es que podemos idear estrategias para que personas de diferentes edades, diferentes contextos puedan utilizar la tecnología para desarrollar no solamente un nuevo conocimiento, sino también todo lo que viene detrás, que es esto, la parte divertida, el trabajar en equipo, el conocer al otro, el charlar, el conocer, ¿cierto? Andrés, recordemos entonces, por favor, contactos, páginas, donde los profesores, las empresas o alguien que tenga un proyecto en algún lugar y diga qué bueno tener un acompañamiento de los chicos para que nos enseñen un poco de robótica, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Para contactarnos pueden entrar a la página www.kinetics.com.co o también en redes sociales World Kinetics y o pueden escribir a un correo info arroba kinetics punto com punto co. Ahí estábamos viendo el sitio www.kinetics.com.co. Pongamos a funcionar los robots, chicos. Yo quiero que este camine, a mí me pareció bellísimo ese movimiento de estas patas, está bellísimo. Lo voy a poner aquí para poder, eh, el negocio no es suyo. Puedo servirle comercial. Ahí no, bellísimo. Chicos, mil, mil gracias por acompañarnos, esto está muy chévere, ahí les dejamos a ustedes todos los contactos de los chicos para que puedan conocer más de Kinect. Nosotros los invitamos a que se queden en versión beta porque luego de esta pequeña pausa les mostramos una versión casera del Falcon 9, en este caso con un drone. Hay mucha gente que todavía ama eso de escribir con lápiz y papel, lápiz y papel, pero algunos otros como Cristina aman su letra, aman que su legado siga vivo, incluso en los computadores. ¿Cómo podría ser eso que usted tenga un tipo de letra que se llame, no sé, Cristinesco Bold o Cristinesco Roman o Cristinesco Cursiva o subrayado? Hippie Font. Ok. ¿Cuál es el resultado del tipo de letra de Cristina pasado a un computador? Eso se lo mostramos aquí con la Hippie Font en versión beta. ¿Se imagina usted que a la hora de escribir en su computador haya instalado un tipo de letra o fuente que lleve su nombre y se parezca precisamente a la forma en la que usted escribe? ¿Qué tal si en el mío hay uno que se llame Cristina Type y escribe exactamente como yo? Pero, paren de imaginar porque realmente existen muchísimas herramientas con las que usted puede digitalizar sus trazos. Así, usted podrá escribir documentos en su PC casi, casi, como si lo hubiera hecho con un bolígrafo y en papel, casi. En este tutorial vamos a escoger una de las más sencillas para no complicarnos la vida ni complicársela a usted. Es muy fácil. Primero, debes entrar a la página www.myscriptpond.com. Esta es una herramienta gratuita que te permitirá digitalizar tu tipo de letra y utilizarla luego como una fuente instalada en tu PC. Segundo, debes descargar la plantilla del abecedario que te encuentras en la página de myscriptpond.com. Te vas a encontrar una o dos páginas con unos cuadritos que debes llenar, las letras en mayúscula y en minúscula tal cual como tú las escribes. De la misma forma debes hacer algunos de los signos de puntuación que más usas. Tercero, debes tener un poco de paciencia para sentarte a hacer una a una las letras que desde pequeño aprendiste a hacer. Esos círculos, esas curvas, esos palitos y bolitas que en últimas solamente uno entiende. Una vez termines, el cuarto paso consiste en escanear muy bien esas dos hojas que acabas de llenar con tu letra. La recomendación que te hace la página y que te hacemos nosotros es que a la hora de escanear estos documentos, la calidad sea en 300-600 DPI aproximadamente. Quinto paso, puedes ponerle ahora un nombre a tu fuente o tipo de letra. Fácil, ¿no? ¿Cómo le pongo la amiga? Hi-pi-pu, nah, Chris-type, nah, es muy simple. Y listo. Lo único que tienes que hacer ahora es enviar. El sistema solo se encargará de organizarlo todo, hacer lo que debes hacer y devolverte un archivo TTF que tú debes instalar en tu computador para tener tu tipo de letra. El último paso es instalar la fuente. Clic derecho, instalar. Ahora puedo abrir Word y encontrar mi tipo de letra. Así puedo escribir documentos, cartas para mis amigos, artículos para la universidad y todo parece como si estuviera hecho en mi libreta que llevo en el bolso. ¿Alguna vez busqué zapatos? ¿Cómo si ahora Facebook me agobia con tanta oferta de zapatos? ¿Es esa la revolución digital de la publicidad? Lo dudo. Esta es una frase o más bien un tuit de arroba José Carlos Tecno. Hoy en Versión Beta le enseñamos cómo romper el hielo. Recuerda estas palabras que son un untrio, un pentio, un unceptio, un onoctio, que son los nuevos elementos de la tabla periódica. Además le mostramos el proyecto de Kinectix, que estuvo aquí en Versión Beta y que acompañan a muchísimos proyectos en los colegios y próximamente también en las empresas. Y lo que sí nos ha enredado decir es que descubrimos cómo hacer un nuevo tipo de letra a partir de su letra, el puño así escrita en un papelito y pasarla al tema digital. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad y Tecnología a las 8 de la noche aquí en el Canal 1. Esto es Versión Beta.